La Comisión Nacional de Emergencias aprobó unos mil millones de colones para ayudar a los productores de los cantones de Osa, Corredores y Golfito, afectados por el huracán Oto el año anterior. Roger Montero, director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así lo confirmó. La afectación principal fue en Palma y también en fincas ganaderas. Se hizo el informe y el plan de inversión que se debe presentar a la Comisión Nacional de Emergencias, luego hay un proceso en el cual la Comisión lo analiza, luego nos solicitan al Ministerio que debemos ir a defender ese plan de inversión, esto ya sucedió, debimos presentarnos en la Comisión Nacional de Emergencias, hicimos la exposición de lo que es el plan de inversión y ya tenemos justamente esta semana la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Emergencias de los fondos para esos tres cantones, estamos hablando de un poco más de mil millones de colones que se aprobaron para Osa, Corredores y Golfito. Actualmente se trabaja en la elaboración de los carteles. Y en este momento entonces estamos en la confección de los carteles para empezar el trámite de las compras que se deben hacer, en ese sentido también aclarar que toda esta tarea está en manos de nosotros como Ministerio de Agricultura, porque para el caso de la Comisión de Emergencias y de sus decretos, el Ministerio de Agricultura se convierte en la unidad ejecutora de los fondos, entonces las compras para estos mil y resto de millones, para los tres cantones del sur ya se están iniciando los trámites en la elaboración de los carteles. El MAC entregará insumos a los productores. Los fondos, el plan de inversión se hace, digamos, respondiendo de forma específica a las pérdidas que tienen fincas específicas de personas específicas. Pero ya ahí entonces estamos hablando de que la lista de productores se hace desde el momento en que se hace la valoración de pérdidas finca por finca. Y básicamente los recursos se asignan en especie, no se dan recursos financieros, no se dan efectivo. Los productores a quienes le darán la ayuda ya están seleccionados, pues la supervisión se hizo inmediatamente que esos cantones fueron incluidos en el decreto de emergencias. Por eso se hacen compras de insumos, básicamente son insumos en fertilizantes para cultivos, en semillas en algunos casos, semillas de pastos por ejemplo para la gente que perdió parte del repasto, insumos para plantaciones de palma que sufrieron también afectación por inundación. En algunos casos se está adquiriendo también alguna maquinaria que va a ayudar a mejorar aspectos de drenaje en plantaciones. Entonces todo es en especie, pero básicamente son semillas, son fertilizantes, algunos insumos como algunos agroquímicos como fungicidas, herbicidas y alguna maquinaria agrícola. La intención es que este proceso se realice pronto para beneficiar a todas las personas afectadas.